Turismo. Actividad o hecho de viajar por placer. Conjunto de los medios conducentes a facilitar ese viaje. Por placer. Placer. Causar satisfacción o una sensación agradable a alguien. Conducir placer en un viaje. ¿Quién es el responsable? ¿El Perú? El Perú siempre estuvo ahí, desde antes que tuviéramos memoria. Los viajeros, ellos disfrutan el placer. La comida, el pisco, los bailes, los paisajes machu... Pausa. Volvamos al inicio. Volvamos con los que cruzan los Andes a 80 kilómetros por hora, en tres turnos, tres climas, un solo timón. Volvamos a ver los dedos de esas manos que no paran de cocinar, decorar, trabajar, amasar o crear un recuerdo para hacértelo llegar como sea. Volvamos con los que aran la tierra, con los que la adoran, con los que pescan para llevar un... ¡Qué rico! A tu mesa, a tu foto de Instagram. Volvamos con los que te llevan montaña arriba, río abajo, selva o mar adentro, hasta que explotas de risa y se nota ese placer que hoy extrañas como un recuerdo. El viajero, mi amigo, disfruta el placer que conduce los actores principales de lo que tú, yo y el Perú entero conocemos como turismo. Los que están detrás de esos likes, de esas postales, de esas historias impresionantes, esos actores fundamentales que hoy te esperan con los brazos abiertos, no se detuvieron, te quieren ver volver. Disculpa, no me presenté, mi nombre es Manolo del Castillo y aquí estamos otra vez con ellos que vuelven conmigo para ser parte del reencuentro más lindo que haya existido en nuestra historia. Ingresa a ituqueplanes.com y prepárate para volver a viajar. Gracias a todos por ver este video, lo hemos hecho con mucho cariño para ustedes. No se olviden de seguir las medidas de seguridad, lávense bien las manos y cuídense mucho. Miles de peruanos nos están esperando. Muy pronto vamos a poder recorrer nuestra tierra, por eso cuando salgas, cuando viajes, no dejes de usar tu mascarilla, así cuidaremos también a los demás. Nos vemos pronto. Hola, hola queridos amigos, muy pronto viviremos el reencuentro más lindo con nuestra tierra, con nuestra gente buena, siempre con seguridad, manteniendo la distancia de al menos un metro en todo momento. ¡Los queremos!